Decomisan 60 millones de bolívares en efectivo que eran transportados en una buseta con 16 personas a bordo en Guasualito, Estado Apure. Este decomiso se realizó en el sector de Caucahuita, perteneciente al municipio Paez de la entidad llanera, con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la 92 Brigada Caribe. En este operativo se efectuó la retención de una unidad de transporte público, modelo autobús en cava de la Asociación Cooperativa Pedraza, 16 personas de nacionalidad venezolana, 60 millones de bolívares de nueva y vieja denominación. Dicho procedimiento fue notificado al Comando Superior y los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Si quieres ampliar esta y otra información no olvides visitar nuestra página web www.noticias24.com y nuestras redes sociales arroba noticias 24. Quien reportó para usted es Gabriela dos Santos. Clasificados 24, una herramienta fácil, rápida, segura y totalmente gratuita que Noticias 24 coloca a tu servicio. Ingresa a nuestra web www.noticias24.com, compra y vende con nosotros.